El cantante Pastuso Joseph visita el canal Cédense de Pasto para presentar su nuevo trabajo musical llamado Te Fallé. Hola soy Joseph, bueno quería compartirles mi nuevo sencillo Te Fallé. Lanzamos este tema hace un mes, así que bueno, invitados a que vayan y visiten mi canal y vean mi nuevo sencillo Te Fallé. Te Fallé es un tema muy romántico, es un trap que habla acerca de que a veces no valoramos a las personas que tenemos a nuestro lado, a nuestros seres queridos, a nuestra pareja, es un tema que habla acerca de que esos tiempos que no les dedicamos, a veces es un poco demasiado tarde y a la hora de la verdad cuando ya nos damos cuenta esas personas no están a nuestro lado, así que habla un poquito de valorar a esas personas que tenemos al lado. Un gran equipo detrás de cámaras acompañando el trabajo de Joseph. Bueno la producción del video se hicieron en dos locaciones, estuvimos trabajando en una locación, toda la performance que tiene que ver con mi parte y en otra locación estuvimos con nuestra modelo Valentín, así que estuvimos en dos locaciones. En las redes sociales me encuentran como josephsmusic en Instagram, en TikTok como josephoficial y en YouTube me encuentran como josephoficial. Bueno los invito a todos para que vayan a visitar mi canal de YouTube y se conecten con Te Fallé, es una canción muy bonita para que la dediquen. Él es Joseph, cantante pastuso abriéndose paso en el mundo musical. La invitación es a seguir sus redes sociales, ahora con Te Fallé. Subclune Ese que te fallé, no lo supe ver, tú me amabas y yo el bobo que no lo pudo ver, arrepentido, mi corazón